Que mierda es esto o unos tíos ahí No sé que aparecen aquí Vamos, cárgate Matito, este tío es un ceo ¿Por qué me miras así o te pego una torta? Bueno, ya estamos empezando Se está cargando un poco Yo soy Luar Y yo soy Luar El que está jugando Esta molona música Mola demasiado para ser verdad Bueno, vamos a jugar Dale marcha Vamos a poner Run, man, run Vamos a poner ese videojuego Parece bastante molón Ah, sí, este mola Bastante Vamos a darle Eso mola demasiado El tío este la clavó una flecha Pero vamos a ir a mi pom Le pasa algo en la cabeza Sí, todo volando Estamos en el espacio, vale Papi, me pasa algo Me he caído Me he roto las costillas Bueno, nos vamos a ir Vamos a poner otro videojuego Que se llama Obstacle Coast Vamos a elegir a la tía gorda A la tía gorda No sé qué leches hace ahí A la tía gorda Queremos a la tía gorda Pero no nos dejan ¿Por qué? Porque es demasiado gorda No lo sé Bueno, bueno Al Santa Claus Va Santa Claus Santa Claus Santa Santa Claus Oh, el Santa Claus Tiene algunos problemas Con su triciclo De la leche Se ha pegado la mejor torta del verano Tío Madre mía Qué sangre Aquí mola mucho Ahora el Santa Claus Quiere hacer su revancha Va a hacer su revancha No puede Pero qué quiere hacer Ha explotado una bomba ¿Qué hace ese tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le sale Bueno, nos vamos a ir Ahora vamos a poner otro videojuego Que mola bastante Ahora pon Rompe Sims Playgun Bye, bye Me cuelgo la ligana Ah, no Me he quedado con el culo enganchado Ahí Bueno Ahora tiro para atrás Bueno He tenido algunas heridas No funciona bien el carrito Pero ahora ¿Qué pasa? No hay espacio O sea que me voy a otro Vamos Good Bus Extreme Vale Este tipo tiene Gachas de molón Vamos a elegir otra vez A la tía gorda A los tíos Bueno No nos deja Bueno Vamos a elegir al Santa Claus El Santa Claus en marcha No cabe por la puerta ¿Qué le pasa al Santa Claus? Está muy viejo Uy No puede No puede subir el Santa Claus No sé qué le pasa Ahí está enganchado No sé lo que le ha pasado Será por la silla de ruedas Que no puede Déjalo Nada no puede No le da la gana Ojo Se la hizo una pierna La verdad Y ha hecho bastante sonido Bueno Nos vamos Porque no vale mucho Ahora vamos al otro Al Vamos a elegir a la tía gorda Otra vez A ver si Ya No No nos deja Pues a los tíos A los niños Esos A los papis Y los niños Vamos a bajar la montaña Esta Papi Tengo miedo No tengas miedo Nos vamos a morir De todas formas Oh Miren No me he muerto Bueno Esto es bastante gracioso El niño ha salido volando No sé a dónde Hecho Se ha ido El niño Está muy histérico ¿Qué le pasa a mí? El padre El padre Está como El ojo Le deja Hizo El pobre niño No sé en qué heridas Habrá hecho El tío Sale volando Echando toda la sangre Que puede Y se pega La torta mundial Del mundo Su cabeza Ha ido A la mierda Para resumir Bueno Vamos a poner Otro nivel Es Alert Stars Earth Vamos a elegir A El papá Noel A la vieja A la vieja No Al papá Noel Oh Esto parece demasiado Agresivo Para los niños Esto no lo pueden ver Los niños Ah Un caballito Qué bonito Oh Y esos tíos Que están Muriéndose ¿Quién es ese tío? Que está muriéndose No lo sé No lo sé Volaron todos los huevos Del niño Oh Ha caído en pedacitos Qué doloroso Otra vez Pumba Otro Toma Se le va fuera La cabeza Como siempre Se le ha ido fuera La cabeza Toma Como siempre En esa palabrota Que no lo voy a decir más Hola Pumba En toda la pata Muele feo Vamos a cambiar de juego Porque es Destante esto Y bueno Vamos a poner One of the beat Wow Este tío Parece un tío Feo Mira Le ordenan Que pase por ahí No puede Mira Está pasando Ole Una matralladora No sé lo que Ah Mira Ya sé Para lo que sirve Ya pegó En toda la cabeza ¿Pero qué Hace ese tío? Oh man Todas las piernas Eh Perdón Vamos Vamos caminando Aparta tú Que me molestas Ey mira Has tintado la pared Muchas gracias Toman Todo el corazón ¿Te parece bien? Toma Más Muere Muere más Vale Nos acercamos A la muerte histérica Oh Se ha dejado Un zapatito De blanca nieves Oh Oh Está mirando el cielo Ah Qué doloroso Oh Está muriendo Tras su dolorosa cosa Pero le da tiempo A matar a uno Ese super crack Que le llaman super ¿Por qué super? ¿Por qué super? ¿Por qué se ha roto Media esto? Y nos hemos Y me he pasado El videojuego Victoria Aunque Es bastante molón Porque me pillé Una metralladora Bueno Vamos a poner BMX Park 2 2 Y Vamos a ir a empezar Vamos De alejania Vale Vamos a empezar Con los papis Los papis Está histérico El niño está histérico Pero el papi Pero el papi Está como nuevo Leche ¿A dónde voy papi? A la mierda Sí Vas a la mierda Vamos de camping Pero un poco Me ha salvajado Ya sabes que vas a morir Como todas formas Mira ya te has muerto Bueno Estarás herido Bueno estarás herido Te has roto Una mierda Te has muerto Sobre todo Bueno ¿Qué tal? Eh Niño De Ibérico Yo soy un tío Muy feo Ya lo sé Pero Es que te quiero llevar aquí Por la muerte asegurada Ya te has roto el brazo Papi Tengo miedo ¿Qué te ha pasado? Ah Bueno Nos vamos a ir Porque es demasiado No Vamos a volver a empezar Perdón Vamos Eh Papi Está histérico Porque le han engañado Han ido a un parque de muerte Y le dice al niño Que se tranquilice Porque Van a hacer jajas Bueno Resumiendo Se van a acabar ¿Qué te ha pasado? Están haciendo el caballito No sé qué hacen Mira Van a bajar Mira que bien están Que tortas han llevado Uno Ha perdido El zapato Y ahora El niño Se ha clavado Y el padre Ha perdido El caballito Pero aún sigue En camino Aún sigue En camino La bici Wow El corazón Ha muerto Wow Vale Esto es demasiado Bestial Vale Vamos a poner Otro videojuego Otro nivel Que es Obstacle Course Ya lo hemos puesto antes No sé Si lo hemos puesto Si vamos a elegir Al papi Y a estos Papi Tengo miedo No Tranquilizate Estás bien Están bien ¿Están bien hijo? No Estoy de puta madre Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Wow Yeah Wow Esto me parece Que sea el Takatá Del Takatá De los años 80 Wow Que doloroso El papi Se ha ido Mierda Ha perdido El casco Le Quiere bajar Pero le ordenan Subir Pero va a bajar Bueno Vamos a comenzar Con otro Con Obstacle Ese tío Oh si Este ya lo hicimos Bueno Es de moda Porque este vieja Se cae abajo Con el Santa Claus El niño No lo quiere Le tira para abajo Se hacen un tropiezo No se pinchan las ruedas Ha muerto El niño Ha muerto el niño Han explotado Los corazones Bueno Subiendo Le llaman el parque acuático Ahora le llaman el parque de sangre Bueno Vamos a ir Ra 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 El niño está cantando Takatá Porque está durmiendo Wow Dice el papi Que se despierte Porque Están de Están muy mal Están muy mal Porque hay hachas volando Esto no es la realidad Bueno Están Ah Al padre y al niño La han matado Con unas Con unas Cuantas flechas Pero aún siguen en camino Aún no han perdido Ni la vida Ni media Le dan todo La cabola Al padre Bueno El niño No sé a dónde ha ido Se habrá Fastidio De las piernas Vale Señale Que ha muerto Vale Vamos a poner Zip Read Climb No Wow Eso No pone señala Este me la suba Hijo Wow Este parque está Estás Estás Estérico Este parque es de tráfico No parece de tráfico Parece de mierdas Vamos a bajar Abajo Wow Me mola Es la montaña Rusa Ay no Ya no me mola tanto Oh Papi Que me ha pasado Que me he fastidiado Las piernas Bueno Vamos a poner You That The Beat 7 Plan No Si Ese día Lo hay antes El feo Así con Su metralladora Que ya hemos jugado Antes Porque Mola mucho Toma Ya se la ha cargado Denuncian Vamos a ponerlo De nuevo Bueno Vamos a poner otro Porque no sé No nos mola mucho Vamos a bajar Uy Papi Me molas Aunque no estoy ahí Yo ya me he muerto Uy Esto voy a morir Hijo Voy a morir Ey mira Me van a caer cosas No Estoy en buena posición Estoy enseñando el culo A Santa Claus He perdido el casco Lo he perdido Vamos Lo he perdido No sé a dónde está Ahora voy a subir Eh Aparte Voy a subir Subo 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 Como si fuera un tío Man Pero que hace esto Quiero Aportármelo Wow Wow Oh La ha pillado La gorda El pez gordo Estaba en buen estado Pero decidió la máquina Que muera Rob Sam Vamos a poner Wow Este tío Está muy mola Va a cogerse la liana No puede Se está clavando En todo el culo La lanza Se ha clavado En todo el culo La lanza La verdad es que Doloroso Se ha roto El testículo Ahora vamos a poner B-Mex Parque 2 Ya lo hemos puesto Por cierto Pero nos mola mucho Se nos mira Que modones Poppy Quiero ir al parque Espera Que te llevo De camino Voy a ir subiendo Papi Que me he caído Menos mal Que no te has muerto Pues mira yo Que aún sigo Aparta niña Papi Que me he muerto No te reconoces Que soy Tu papi Wow Que pasa por mi Que no me he atropellado Que 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 haces Porque me he atropellado Me has quitado la cabeza Ah Hijo No lo sé Pobrecito Voy a llorar No me da nada De lástima Maldita cabeza Maldita cabeza Está sin brazos Ahora Wow La voltereta histórica Bueno Ha muerto ya Adiós Amigos Lo hemos puesto muy bien Bueno Vamos a poner Suscríbanse Cuelguen en youtube Esto Bueno Lo vamos a colgar Nosotros Y son las 17 En punto No es así No Son las 23 Y 22 Gracias por tu audición Y yo Yo soy Suscríbete T